como chingan como chingan mira ahorita sin pedos me alcanza para una 30 60 pero me falta el resto a lo mejor me la compro ah no pero tiene tiene que apagar lo de youtube digo de twitch y está aquí está esto es lo que estaba buscando diamond skin es el anillo que estaba buscando nenes ostras lo conseguimos